Bienvenidos a Dulces y Salados Laura. Hoy vamos a hacer galletas de café. Los ingredientes son 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente 150 gramos de azúcar moreno 1 huevo 300 gramos de harina de trigo 25 gramos de cacao en polvo 15 gramos de café instantáneo insoluble Comenzamos poniendo un bol y encima pondremos un colador para tamizar los ingredientes. Iremos tamizando la harina el cacao y el café soluble y ya tamizado lo iré mezclando bien todo y ahora lo reservaré y en otro bol echaré la mantequilla y el azúcar moreno y esto lo batiré bien y ya batido añadiré el huevo y lo volveré a batir de nuevo y ahora lo agregaré a la mezcla de los ingredientes tamizados y lo volveré a batir otra vez todo. Como veis lo cambié a este bol para que no me salpique la harina Lo vais batiendo hasta que os quede una masa homogénea y ya hecha la masa comenzaré a hacer las bolitas de las galletas iremos haciendo unos tamaños de unos 20 a 25 gramos las vais pesando para que sean todas iguales y ya pesadas y hechas las bolitas ahora pasaré a estirarlas un poco las iré estirando con un rodillo y dándole forma del grano de café las tiraré un poco y ahora en el medio con un palillo le haré una rayita iré haciendo así con todas iremos precalentando el horno a 180 grados con calor arriba y abajo y ya hechas las primeras irán al horno y las dejaremos unos 12 minutos y ya hecha la primera horneada las pasaré en la rejilla para que vayan enfriando y ya frías las pasaré a emplatar ya las tengo emplatadas si os gusta el café estas galletas os van a encantar están riquísimas si te gusta mi receta dale a me gusta, suscríbete y dale a campanita adiós